El curso de liderazgo y vida espiritual. Descubre lo que es vivir con una mentalidad diferente que te impulse a realizar las acciones y sueños que te lleven a ser más allá de lo que eres. 10 clases. Curso en línea, en la mejor plataforma. Es el tiempo de cambiar tu vida. Reconocimiento con validez internacional. Expertos profesionales que han marcado diferencia en su generación. Con los cambios que suceden en la humanidad, es necesario tener el carácter de fe para transformarse. Es el tiempo de impulsarte a metas más grandes. Inscripciones abiertas. Con los cambios. ¡Gracias! ¡Gracias! En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá y aún del polvo y las cenizas, Él te levantará. Si te sientes tan cansado que no puedes continuar, piensas que ya todo está perdido y has dejado de luchar. Da un paso en fe, no temas, Dios tu carga aliviará. Solo espera en Él, nuevas fuerzas te darán. En Jesús encontrarás al fin la luz en medio de la oscuridad. Su amor te sostendrá. Eso es, decláralo en esta transmisión especial, decláralo este día de más allá de lo que somos. Declara que el amor del Señor te sostendrá, que Él te impulsa a que tú y yo no nos rindamos. Él nos impulsa a que tú y yo caminemos en esa bendición especial, a que tú y yo podamos ir hacia adelante todos los días, a que tú y yo podamos saber que Él nos respalda, que Él nos levanta, que Él te cuida, que Él te guarda, que Él hace las cosas extraordinarias para tu vida, para mi vida, que en el nombre de Jesús nos dice, no te rindas, tú que estás ahí conectado, no te rindas, en el nombre de Jesús les hemos enseñado muchísimo esto, en más allá de lo que somos, never give up, never give up. Vamos hacia adelante con esa fe de que en Jesús, Él viene cuando tú te vuelcas a Él, cuando tú entregas tu fe, tu vida, y dices, Señor Jesús, ven a mi corazón, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que resucitaste de los muertos, que me darás vida eterna, cuando tú lo, tu palabra sale, lo declara, lo profetiza, esa bendición súper especial del amor de Dios viene a tu vida, así que ahí amada, iglesia, grupo, amigos, y todos los que están ahí conectados de diferentes lugares, ahí preciosísimo, a Viva León, les súper bendecimos a todos los que están conectados, ahí en los diferentes lugares, bendecimos, bendice ahí a tus pastores, bendice la iglesia, bendecimos ahí a Viva México, a nuestros pastores, que Dios haga cosas extraordinarias, y a cada uno de los lugares que hoy están conectados, viéndolo en vivo o en repetición, no nos rendimos, somos más allá de lo que somos, y damos estos minutos extraordinarios para que se mueva nuestra alma, nuestra mente, nuestra fe, así que bienvenido Espíritu Santo, dilo conmigo ahí en casita, bienvenido Espíritu Santo, vamos con todo en este día, y wow, me encanta todo lo que vamos a estar leyendo, pero quiero ir rápido a números, al libro de números, ahí al principio casi de la Biblia, porque vamos a platicar, a trabajar algo que será importante para tu vida, será importante para el mover de tu vida, para las cosas de tu vida, y tiene que ver con aprender a lanzar la palabra y a profetizar, algo que hemos enseñado durante muchísimas tiempos y muchísimas veces, pero a veces nos olvida el poder que representa a través del Espíritu de Dios profetizar, profetizar, ¿qué significa profetizar? Profetizar significa anunciar, anunciar, anunciar como un evento, anunciar lo que no está, como cuando te anuncian una película antes de que se estrene, y te anuncian el tráiler, y te dicen, mira, y dices, ay, mira qué padre va a estar, todavía no la puedes ver, pero ya te anunciaron que eso va a suceder. Profetizar significa anunciar, significa ver ese tráiler, ver esa imagen previa de lo que estamos pensando que va a suceder, de lo que creemos que va a suceder a través de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, yo anuncio, anuncio a mi vida, anuncio a mi familia, a mi trabajo, anuncio esta característica y esta capacidad de lo que va a venir. Yo le anuncio a la vida de mis generaciones que serán benditas en el nombre de Jesús, anuncio a la vida de mi familia, la bendición que Dios tiene para ellos. Ay, discúlpenme, anunciamos en vivo y en directo, tenemos aquí este estornudo, pues anunciamos con el poder, ahí anunciamos a tu casa, anunciamos a tu trabajo. ¿Qué le vas a anunciar este día en esta transmisión? ¿Qué vas a anunciarle ahí en donde tú estás? ¿Qué vas a anunciar? ¿Qué vas a tener nuevos clientes? ¿Qué te va a salir ese trabajo? ¿Qué vas a anunciar a tu salud? ¿Qué vas a poder correr porque ese dolor de rodillas se fue? ¿Qué vas a anunciar? ¿Qué vas a poder hablar, predicar, ir a la iglesia? ¿Qué vas a anunciar a tu comunidad, a tu iglesia, a tu trabajo, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Aprende esto, es más, cuando uno dice profetiza y la gente se queda como en shock, dices que qué profetizo, te lo estoy enseñando. Ponlo, profetizar significa anunciar. Anunciar significa que tienes la oportunidad de hablar de lo que va a venir, anunciar y entonces puedes declarar, proclamar, todo eso tiene que ver, significa profetizar, tienes que pregonar, ¿te acuerdas cómo se utilizaba la palabra? Los pregoneros, los que daban la hora en la noche y la gente que decía y que va en las calles con sus carritos o eso y pregona, habla y mira, no, está esto y el que afila cuchillos y el de los tamales y el de no sé cuánta gente que está pregonando lo que haces, tú y yo tenemos que aprender a anunciar las cosas de la palabra de Dios en la bendición de Dios, anúnciale a tu economía que va a ser próspera, anúnciale a tu vida, anúnciale a septiembre, a octubre, a noviembre, a diciembre, anúnciale al resto de tu año, 2023, que va a ser una película extraordinaria, como te decía, como si vieras el corto, anúnciale en el nombre de Jesús, guau, qué impresionante, quiero leerte números en el capítulo 11, en el verso 25, me encanta porque dice, entonces, está impresionante, entonces el señor descendió en la nube y le habló, está ahí en un momento muy especial con Moisés y con el pueblo, dice, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Una vez más, entonces, el señor Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Guau, qué cosa tan increíble. Profetizaron, anunciaron, cuando cayó el espíritu sobre ellos, entonces anunciaron y no cesaron. Es impresionante porque a veces tú y yo le bajamos al acelerador de la fe, le bajamos al acelerador de la bendición, le bajamos al acelerador de lo que Dios puede hacer de manera sobrenatural, en lo natural y tú tienes que dejar de bajarle al acelerador. Por el contrario, tienes que apretarle al acelerador del espíritu, no en tu auto, del espíritu, al acelerador de la profecía, del anunciar cuando el espíritu de Dios mora en una persona, proviene de Dios y mora en tu vida, puedes anunciar, puedes profetizar, puedes declarar. Yo profetizo en el nombre de Jesús, le anuncio a esta nación de México que el temor de Dios y el poder de Dios está en esta nación y nadie lo puede burlar, autoridades, gente, comunidades, etc. Anuncio que México es bendecido y será bendecido por la mano de Dios, anuncio que será destruido en esta nación, esa violencia, esas mentiras, esos liderazgos demoníacos, esas cosas que esa brujería, esa hechicería que quiere liderar y quiere estar sobre esta nación. Anuncio que los días por venir en México serán de paz, de bendición, de poder. Anuncio que el Señor pondrá en alto su palabra y su espíritu ahí en tu ciudad, ahí en tu estado, ahí en tu nación, en los diferentes lugares que nos ven de América Latina o de otras naciones. Anuncio y profetizo que Dios se derrama con poder sobre tu vida. Anunciamos que hoy esa cita que tenías, esa cita será una cita divina. Anunciamos y profetizamos triple gracia sobre todo lo que hagas. Anunciamos que abrirás, vendrán puertas que se abrirán y vendrá una lluvia de bendición sobre tu vida y que se cerrarán las puertas que te hagan tropezar, que te hagan estar en los chismes, estar en la depresión, estar en la tristeza. Se seca en el nombre de Jesús. Hoy declaro en el nombre de Jesús que anuncio a tu vida que tú y yo no nos rendimos. Por eso somos más allá de lo que somos. No nos vamos a rendir. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta estar en esta transmisión en vivo! Me encanta porque a pesar de cualquier circunstancia física puedo anunciar, puedo profetizar, puedo declarar que esas deudas que tú tienes hoy recibe ahí donde tú estás, levanta tu mano y créelo. Anuncio a tus deudas que son pagadas en el nombre de Jesús. Anuncio en el nombre de Jesús que no caerás en imprudencia, que no caerás en las cosas de tu propia sabiduría. Profetizo que la sabiduría del Espíritu Santo te da dirección en las cosas que estás haciendo, que trabaja una humildad del Espíritu Santo y un poder sobre ti que trae una humildad de poder, una paz de poder que te permite ir hacia adelante y ser más allá de lo que eres. Anuncio que se va esa tristeza, esa depresión, esa mentira, esa melancolía, esa manipulación, ese temor se va en el nombre de Jesús. Anuncio que ninguna arma forjada contra ti prosperará y que el ángel del Señor acampa a tu alrededor y te defiende. Anuncio que esa discusión que tuviste en familia, en tu matrimonio, con tus hijos, haya paz, haya comunicación, haya buen término en el nombre de Jesús. Anuncio que eso que se dividió se desaparece y empieza a haber unidad en el nombre de Jesús. Anuncio que esas voces equivocadas a tu vida, esas voces de las tinieblas a través de quien vengan, de lo sobrenatural y en lo natural, que quieren hacerte tropezar, se secan en el nombre de Jesús. Anuncio que escuchas la voz del Señor, del Espíritu Santo. Anuncio que en este momento, cuando tú veas esta transmisión, aún en repetición, la palabra de Dios baja tu corazón y profetizas ahí donde tú estás. Y ahí donde tú estás, empieces a profetizar, empieza a anunciar lo que viene para tu vida. Empieza a anunciar esa bendición, ese milagro de sanidad. Esos tumores en los ojos son sanados en el nombre de Jesús. Esas várices son sanadas en el nombre de Jesús. Anuncio a tu cuerpo que la sangre de Cristo lo ha arreglado todo y que Satanás no tiene parte ni suerte en tu vida ni en la de tus seres queridos. Anuncio en el nombre de Jesús. ¡Guau! Que el Espíritu Santo desciende donde tú estás y nos hace más allá de lo que somos y tomamos lo que Dios ha dado y hacemos a un lado las tinieblas y nos levantamos con poder, con milagros, con maravillas. Me encanta. ¡Guau! Me encanta lo que Dios está haciendo en esta transmisión. En un momentito estarás viendo tus comentarios en los que están en la transmisión en vivo y declaro en este momento esta bendición especial. Fíjate, hay mucho más que hablar de este capítulo que estaremos hablando más adelante en las siguientes jornadas y transmisiones. Pero es importantísimo entender que es el Señor que descendió Dios Todopoderoso, se hizo visible a través de su presencia, a través de una nube, a través de un sonido, a través de palabra, habló. ¡Qué increíble es esto! Y les dijo, ahí les va el Espíritu Santo. Y es todavía maravilloso saber que había un grupo de gente que estuvo dispuesta a recibirlo y no cesaron. Dice que había setenta, setenta varones ancianos. ¡Guau! Es peculiar que haya una referencia a la edad. Yo creo que es porque conforme más edad vas teniendo, dice que hayas más sabiduría y vas teniendo más perspectiva de las cosas. Tú le dices, de pronto a las generaciones anuncian, ¡ay! Anuncio está, y la generación está más preocupada por anunciar en su WhatsApp que comió, en lugar de profetizar que nunca va a faltar el alimento y la bendición de prosperidad en casa. Estos setenta varones de adultos declararon y cayó el Espíritu sobre ellos y puede caer sobre ti sin importar la edad que tengas. Niño, joven, adulto, a viva Ruque, a viva Kir. Siempre y cuando el Espíritu de Dios sirva a la causa de Dios en tu vida. Sirva para que no dejes de profetizar. Es impresionante el poder que esto tiene. La palabra va y hace para lo que fue enviada. Ahora, aprende a hablarlo, aprende a declararlo. Aún con tu cita del doctor, aún en tu cita bancaria, aún en tu circunstancia difícil, aprende a hablarlo, aprende a profetizarlo, aprende a decir, no, 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 yo profetizo que Dios dará sabiduría y abrirá las puertas del cielo. Yo no me voy a mover con temor. Yo anuncio que no voy a andar en el temor del mundo o del que pasará, el que dirán, etcétera. Yo voy a andar en el Espíritu de Dios de victoria en victoria, de poder en poder, como alguien victorioso, no como víctima en el nombre de Jesús. Wow, podemos anunciar eso. Imagínate que tú llegas a tu trabajo, a tu escuela, a la iglesia y anuncias, anuncias ahí mismo, profetizas ahí mismo y llegas a la escuela y entras, no sé, a tu salón y les dices, buenos días, yo anuncio que será un día extraordinario. Yo profetizo que será un día de gran bendición. Wow, qué diferencia. A lo mejor alguien quería hacer bullying y eso lo detiene. A lo mejor en tu trabajo llegas a tu oficina y dices, buenos días a todos. Hoy profetizo que será un día extraordinario para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Qué diferente, cambia el ambiente en eso. A lo mejor en tu iglesia llegas a una reunión, te congregas y empiezas a anunciar desde que llegues. Oye, yo declaro que hoy el Espíritu de Dios te va a sanar, va a tocar, va a hablar a tu vida. Oye, yo anuncio que no habrá problemas técnicos. Yo anuncio que tu servicio será usado por Dios. Wow, qué poder tan increíble. Pero eso es una señal del Espíritu Santo. Es una señal del Espíritu Santo. Profetizar algo que Dios nos dio, nos dio ese poder, esa habilidad para poder hacerlo a través del Espíritu Santo. Suceden las cosas increíbles. Porque a través de tu carne puedes anunciar todo tipo de cosas malas también. Puedes decir cuántas cosas puede alguien estar hablando mal o puedes soltar palabras equivocadas. Y dice, ay, no, yo sé que te va a ir mal, yo sé que aquello es en la carne. Por eso aquí está la explicación. Cuando llega el Espíritu Santo, anuncias y no cesas y empujas más fuerte a los que anuncian lo terrible, empujas más fuerte para anunciar la bendición, para anunciar el poder de Dios, para anunciar la gloria de Dios sobre tu vida. Así que deja de hablar las cosas, las tonterías que no edifican y empieza a profetizar con el Espíritu Santo lo que edifica tu vida en el nombre de Jesús. Y dile este día, yo no me voy a rendir, Señor, yo no me voy a rendir, yo voy a estar contigo, Espíritu Santo, yo creo contigo, camino contigo, Señor Jesús, Espíritu de Dios, y no me voy a rendir a pesar de que a veces siento, a pesar de que a veces me siento triste, a pesar de que hay una cantidad de dificultades, somos más allá de lo que somos. Y digo, Jesús, tú me levantas, anuncio que tú lo harás, anuncio que tú estás conmigo, anuncio que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esta fue una reunión para profetizar. Ojalá lo hayas hecho ahí en casa y cuando termine esta transmisión, síguelo haciendo ahí en tu cena, en tu tarde, en la clase que tendremos en unos minutos, en todo lo que tú estés haciendo, anuncies, profetiza, declara y deja que el Señor te cubra con su amor y te bendiga. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí están sus comentarios en vivo. Les amo, les bendigo a cada uno de ustedes y vamos en el anuncio de que la luz iluminará en medio de la oscuridad. Que Dios les bendiga. Escucha, escucha la adoración un momento más. Que Dios te bendiga. y aún del polvo y las cenizas Él te levantará Si te sientes tan cansado que no puedes continuar Piensas que ya todo está perdido Hoy has dejado de luchar Da un paso en fe No temas Dios tu carga aliviará Solo espera en Él Nuevas fuerzas te darán En Jesús En Jesús En Jesús encontrarás Al fin la luz En medio de la oscuridad Su amor Te sostendrá Y aún del polvo y las cenizas Su mano te levantará No te rindas No te rindas Y confía Que Jesús contigo está No te rindas Y confía Que Dios cuida de tu vida Y no te dejará Jesús En 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 Jesús Gracias por ver el video.